Londres 2012 se convertirá este domingo oficialmente en Río 2016. Falta un día para que los olímpicos terminen y el Centro de Medios de Comunicación se prepara para que el alcalde de la ciudad, Boris Johnson, haga el traspaso oficial de las justas a su homólogo de Río de Janeiro, Eduardo Paez, el próximo anfitrión. Hay una gran satisfacción porque hemos hecho un buen trabajo con los Juegos Olímpicos de 2012 y por supuesto habrá una gran tristeza porque los Juegos habrán terminado. El turno seguirá para Río que tiene cuatro años con miles de retos por delante. Acaban de hacer los mejores Juegos jamás vistos y realmente quiero felicitar al alcalde Johnson por dirigir a la ciudad de Londres en los olímpicos. El Centro de Medios de Comunicación ha acogido a 9.000 periodistas, fotógrafos y cámaras de más de 100 países del mundo. Y mientras siguen cubriendo las competiciones en Londres, Río espera ansioso recoger las llaves de su antecesor para la próxima cita con el deporte olímpico en 2016.